Ten el coraje para hacer lo que te dice tu intuición y tu corazón. Steve Jobs Estás escuchando Aire, El Mundo de Gaby, Episodio 71 Hola, hola y más hola. ¿Cómo estás? Espero que de maravilla y ya ready para empezar una nueva semana. Una nueva aventura. Mi nombre es Gaby García y es un gustazo saludarte. Acompáñame, que este episodio va a ser muy interesante. Los seres humanos siempre estamos en busca de respuestas. No necesariamente a las cosas más cotidianas de la vida, sino a esos cuestionamientos que nos planteamos sobre nosotros mismos y que según nosotros, nunca tenemos las respuestas correctas. ¿Será acaso que somos tramposos con nosotros? Y lo pregunto porque en realidad nos encanta que sean otros quienes respondan a nuestras dudas, desde nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos o algún otro medio de comunicación en donde hay test, cuestionarios que nos llevan a todas esas respuestas que andamos buscando. Y de esa manera quizás, no sentirte culpable, o mejor dicho, no sentirte responsable de la respuesta que tú ya sabes. Esto sucede mucho cuando estamos en la etapa adolescente de nuestra vida. Tenemos tantas dudas y descubrimos tantas cosas que solo queremos que eso que estamos decidiendo sea lo correcto. ¿Cómo saber si es lo correcto? Definamos la palabra correcto por aquello de que tengamos alguna equivocación en la definición. Correcto, que es acertado o adecuado a determinadas condiciones o circunstancias. Y aquí vamos a subrayar determinadas condiciones o circunstancias. Esto nos va a servir más adelante. Pero no creas que solo sucede en esa etapa de la vida. A pesar de que los seres humanos vamos madurando año con año, día con día, siempre tenemos esas dudas existenciales. Y cuando estamos desesperados, siempre buscamos que otros nos resuelvan la situación por la que estamos atravesando. Lo que no hemos aprendido es que esas respuestas que otros nos puedan dar son las que ellos mismos aplicaron y que han experimentado en su camino por la vida. O sea, son respuestas que han aplicado a sus circunstancias. ¿Te acuerdas la definición? Que aunque podrían ser parecidas a las tuyas, en realidad no son exactamente las mismas. ¿Por qué queremos que sean otros los que tomen las decisiones que nos corresponden? Porque nos aterra el resultado. O sea, es más fácil culpar a otro que aceptar que nos hemos equivocado. ¿Cierto? Cuando estuve en la universidad, llevé la materia de finanzas y recuerdo que en algún momento del curso la maestra mencionó lo siguiente. Escucha. Costo de oportunidad. Siendo este el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido esa opción alternativa. Y desde ese momento hice la analogía con la toma de decisiones que tenemos que hacer constantemente en el día a día. Lo menciono porque toda decisión que tomemos tendrá una consecuencia. Quizás la adecuada o tal vez no necesariamente la mejor decisión tomada en ese momento. Como luego dicen por ahí, todo tiene su precio. A lo mejor está enlazado, ¿no? Costo de oportunidad. Todo tiene su precio. Como que sí cuadra. Lo importante en esta analogía es estar consciente de que cualquier decisión que se tome será responsabilidad de uno mismo, de nadie más. Entonces, muchas veces, si no es que todas las veces, o sea, ya conocemos la respuesta a nuestras preguntas. Pero queremos sentirnos respaldados. Queremos sentir que si otra persona o un test o un cuestionario o alguien externo nos dice que si decidimos A será la mejor opción. O que si decidimos Z, esa no es tan buena. Ya no tenemos o ya no tendríamos la responsabilidad. Sería como echarle la culpa a alguien más. Qué fácil, ¿no? Y es que tomar decisiones, por sencillas que éstas sean, como por ejemplo, elegir entre un dulce u otro. Siempre estará la incertidumbre de ¿habré tomado la mejor decisión? ¿Hubiera estado mejor el otro dulce? Cuando, en realidad, si disfrutaste tu elección en ese momento y si fuiste feliz por ese periodo de tiempo, obvio, pero más que obvio, que fue tu mejor decisión. Claro, no la de la otra persona, sino la tuya. Así que lo reitero, madurar es estar consciente de que tomar decisiones tendrá consecuencias y que sólo uno mismo es el responsable de ellas. Ahora bien, ¿por qué digo que las respuestas están en ti, están en uno? Pues porque nuestra intuición juega un papel muy, muy importante a la hora de tomar decisiones. Es nuestro mejor aliado y todos tenemos esa intuición, que es la facultad de comprender las cosas al instante, sin necesidad de realizar complejos razonamientos sobre algo. Hay que aprender a escuchar esa vocecita, ese que te habla, esa emoción que nos dice, no lo hagas, hazlo, atrévete, vamos, es tu oportunidad. Siempre hay que poner atención a ello. Ahora bien, la pregunta quizás sea, ¿cómo desarrollo la intuición? Si todas la tenemos, ¿por qué a veces tomo decisiones equivocadas o no? Para ello, los expertos señalan que es importante relajarse, prestar, como ya comenté, atención a las sensaciones de tu cuerpo, aprender a estar a solas contigo para escucharte, para pensar, para reflexionar. O sea, como dice la frase de Steve Jobs, hay que confiar en tus corazonadas. Por lo regular, lo primero que pensamos sobre algo, casi siempre, esa es la señal de que hay que hacerle caso a eso que sentimos, a eso que observamos, a eso que, a esa vocecita que nos dijo sí o nos dijo no. Hay que practicar, número dos, hay que practicar la observación, poner atención a todo lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes. Poco a poco, eso te irá dando la habilidad de ir encontrando similitudes y coincidencias entre objetos y personas que quizás antes no notabas y que ahora ya tienen más sentido. También recomiendan, paso número tres, la meditación. Con ello, reduces la ansiedad, el estrés, estarás en contacto contigo y lograrás un equilibrio emocional. Como número cuatro, visualización de paisajes. O sea, imaginar esa situación a la cual buscas una respuesta, pero en diferentes escenarios para que tengas una mejor visión, ¿verdad? De qué puede pasar si aplico esto o qué puede pasar si hago aquí una modificación. De eso se trata, visualización de paisajes. Número cinco, tomar, como ya lo mencioné, tiempo a solas. Aprende a estar contigo, aprende a estar atento lo que dice tu cuerpo, a escucharlo, tu cuerpo, tus emociones. Y finalmente, pero no menos importante, pensamientos positivos. Ya lo he mencionado en episodios anteriores, todo lo que pensamos lo atraemos. Así que si piensas positivo, atraerás exactamente lo mismo. Puras cosas positivas, buenas y bonitas. Todas las personas tenemos experiencias, todas las personas cometemos errores. Y esos errores enseñan a entender mejor la vida y seguir avanzando. Asimismo, todos los días tenemos decisiones. Y esos errores del ayer son los que nos convierten en personas valientes para seguir avanzando, para seguir aprendiendo y comprendiendo las situaciones que se nos van presentando en el camino. Que nada te detenga. En verdad, todas las respuestas están en ti. No tengas miedo a equivocarte, porque hay que equivocarse, porque solo de esa manera adquirimos experiencia. Y claro, siempre conscientes de que cualquier cosa que decidamos nos afectará a nosotros mismos y en ocasiones quizás a terceras personas. Puede ser que nos cuestionemos. Si hubiera esto, hubiera lo otro, pero no perdamos el tiempo en ello. La verdad es que los hubiera, no nos regresan en el tiempo y no modifican nada de lo que ya hemos decidido. Esa valentía que hemos estado adquiriendo es lo que nos dará la fuerza para enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Así que venga, decide estar mejor aunque sea solo por hoy. ¿Y qué tal que decides empezar el día con una sonrisa? Lo demás llegará solito, solo por hoy. Mañana, mañana será otro día. Que hoy tengas el mejor día de tu vida y que todo te salga bonito. Sonríe. La vida sin duda es hermosa. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé muy, pero muy feliz. Hasta la siguiente. Bye, bye.